Música Muchas veces ves personas que no necesitan cirugía y tú los aconsejas y les dices que no, que no se lo hagan sin lugar a dudas y van y se hacen esto con otro doctor Lo que van a cerrar son los banquet halls, ¿sabes? Porque ya casi no hay fiesta de 15 años y la chica lo que piden ahora es un par de celos Bueno, este es un tema que le pedimos a todos los padres, los abuelos, las madres que lo escuchen porque es sumamente interesante y es una realidad de lo que está ocurriendo, es una verdadera epidemia Tenemos con nosotros al doctor Rafael Gottenberg, cirujano plástico Gracias por estar con nosotros Tenemos a Glenda Galán, nuestra colega periodista quien nos va a presentar este segmento y el segmento de ella y el doctor Alfredo Hernández, psicólogo Gracias Alfredo por acompañarnos nuevamente Glenda, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy les traigo la moda entre las jovencitas de 15 años que está revolucionando en todo el mundo sobre todo aquí en Estados Unidos ¿Qué piden de 15 años las muchachas ahora? ¿Antes era una fiesta o un crucero? Antes era una fiesta o un crucero ¿Ya no? No ¿Cenos nuevos? Cenos nuevos ¿Y los padres sin mayor, sin ton ni son? Allá va eso Muchos padres acceden ¿Vamos a ver tu reportaje? Vamos a verlo Riesgo y belleza Dos palabras que van unidas a la decisión que lleva a millones de personas al quirófano cada año en los Estados Unidos con el objetivo de modificar su apariencia física Si tienes algo inconforme en tu cuerpo que te lo hagan está bien El año pasado los norteamericanos gastaron 6.6 billones de dólares en cirugías estéticas en busca del ideal de belleza que según la psicóloga Gloria Mora se nos impone mediante mensajes subliminales Hay por todas partes hasta las revistas de cocina o sea todas las revistas tienen que la imagen corporal súper delineada y súper estricta la mujer guapa joven sin arrugas buen senos buen trasero las piernas las curvas ¿Qué es lo que pasa? De un punto psicológico tú ves esa imagen y tú dices bueno yo quiero ser esa persona porque esa persona es feliz es completa tiene todo lo deseado para cualquier ser humano Hoy por hoy ese tipo atlético que no existe en la práctica que uno lo ve en la televisión y en las revistas pero que en el estándar no existe es el patrón la mujer delgada atlética con el busto prominente es la moda Es tanto el auge que han tomado estos procedimientos médicos que hasta las más jóvenes ya piden como regalo de 15 años alguna cirugía estética muchas veces sin necesitarla Lo que van a cerrar son los banquet halls ¿sabes? Porque ya casi no hay fiesta de 15 años y la chica lo que piden ahora es un par de senos ¿Qué lleva a estas jóvenes a correr los riesgos de una cirugía estética a tan temprana edad? Aprobación presión de las demás chicas por conseguir un niño En una escuela viene uno y se va a hacer el busto no pasa una semana en el cual no tengas aquí tres o cuatro más del mismo grupo porque es el estándar que el grupo y los adolescentes y los jóvenes se ven muy afectados por la presión del grupo Además de los riesgos que conlleva todo procedimiento quirúrgico también existen riesgos emocionales para estas jóvenes Como padre para un momentito y pregunta primero ¿Este par de senos a los 15 años a esta niña la va a hacer feliz? Arriesgar la vida de tu hijo por una cirugía por algo cosmético sin haber tenido un hijo sin haber crecido todo completamente sin haber desarrollado tu cuerpo completamente creo que no está bien A ver, el que lo haga como dice la decisión es de ellos pero yo personalmente no le haría eso a mi hijo Los avances científicos en la búsqueda de mejorar nuestra apariencia no se detienen El riesgo que estemos dispuestos a correr por conseguir estos ideales estéticos depende de cada uno de nosotros Háganlo cuantas veces quieran con tal de que sean por las razones saludables no se obsesionen no se pongan en competencia con alguien y más que nada jamás piensen que eso les va a traer la felicidad Bueno, comenzamos con el cirujano plástico Dr. Gottenberg ¿Cuál es la edad mínima para hacer este tipo de cirugía porque implica cuando el cuerpo humano de esas muchachitas está formado ya ha crecido y se ha desarrollado totalmente? No hay una edad establecida si lo preguntas desde el punto de vista de la sociedad de cirugía plástica mi persona yo en mi práctica no me gusta ser nadie que tenga menos de 18 años de edad sobre todo no tanto por la parte del desarrollo que ya tenemos casi un 80% del desarrollo total de una mujer pero la parte psicológica está más madura está mucho más consciente de una niña de 15 años que porque la amiguita se puso implante y aquí hay unos implantes y después también puede haber complicaciones de la cirugía puede haber algo que no le guste después de lo que se hizo en cambio el sueño ya tiene un poquito más de madurez de lo que se va a hacer ¿Recibe usted muchas visitas y presiones de muchachitas que quieren hacérselo y usted aguanta pero quieren insisten aquí no esto es tanto como en Venezuela cuando yo estaba allá en Venezuela no me digas en los países latinos se ve mucho más comúnmente el regalo de las quinceañeras aquí no es tan común como allá es algo que se ha extendido entonces sí y ese tema cultural por ejemplo el fenotipo de la belleza es ahora senos grandes y canillas piernas flacas eso en mi época en mi época en los países nuestros del Caribe el fundillo la cinturita y las piernas gordas todo va cambiando y creo que hoy en día hay también una globalización hoy en día lo que vemos en Latinoamérica también se expande para acá por lo menos el trasplante de grasa a los glúteos empezó en Brasil Latinoamérica y hoy en día lo estamos viendo aquí también en los Estados Unidos y deseos por la globalización la internet la posibilidad de accesar la información ¿cuándo un cirujano plástico debe decirle no a un paciente? o a una paciente y aquel colega me imagino que puede hablar mucho más en detalle de eso hay características o casos muy típicos del dimorfismo y otras entidades que se ven claramente del paciente que tiene problemas y que no es un candidato de entrada ¿cuál es la palabra? el dimorfismo el dimorfismo el body dysmorphic disorder se dice en inglés es la gente que se hace mucha cirugía la fiebre de hacer esa cirugía tiene una autoimagen alterada de la realidad de su cuerpo ya es el que te dice tengo la sorpresa muy grande y me la quiero operar y luego busca otra cosa me quiero operar esto después los ojos y son es como una adicción cada semana en tu oficina vienen y vienen hay otros que por ejemplo están fallando algún actor de televisión que dice que no que no le va bien porque su nariz está mala y es que él es mal actor es un trastorno mental pero empezamos a hablar de la jovencita pero muchas maduritas ya están en eso y aparece el nombre de cougar sí pero hay que diferenciar hay una el punto donde si tú quieres mejorar tu imagen no tiene nada de malo ahora cuando tú te obsesionas y tú lo que estás es constantemente pensando qué parte de tu cuerpo vas a cambiar eso se puede convertir en un problema sobre todo una niña que tiene 15 años porque todavía ya está descubriendo quién es ella ella todavía no ha aprendido a aceptar su imagen como individuo no solamente la parte física yo tengo yo soy más que la parte física yo soy la parte emocional la parte psíquica hay diferentes ámbitos que me componen a mí como individuo ella todavía está descubriendo eso y ya se quiere cambiar como padres tenemos que tener mucho cuidado tenemos que ayudarlos en ese momento se quieren cambiar el tabique nasal se quieren las que no tienen mucha barbilla ponerle una prótesis aquí da depresión después de esas operaciones con mucha frecuencia los medicamentos te los puede producir pero más que nada es que el resultado que vas a obtener no necesariamente es el que tú te imaginabas porque vivimos una fantasía pensando que me voy a ver como la de la revista al final nunca vas a verte como la revista porque ahí está Photoshop no saben que las revistas hacen Photoshop y que todo eso es truco y la que está en la revista está así mira se trata de la diferencia entre lo que es ser exitoso o ser feliz ser exitoso es lograr lo que tú quieres ser feliz es querer lo que tú tienes entonces tenemos que aprender a querernos como somos queremos mejorarnos perfecto pero yo puedo estar cómodo con quien soy de eso es lo que se trata otro de los peligros médicos que no están capacitados o que no están que no han recibido el entrenamiento que han causado catástrofes y es muy triste porque Alejandra Guzmán por ejemplo se hizo unos glúteos se le infectó y por poco se muere muy triste hay una gran publicidad y muchos de esos lugares que se publican son no autorizados o tienen médicos que no son sirvenos plásticos que no están entrenados correctamente y ofrecen billetes y castillas la gente cree en lo que te ofrecen porque las imágenes nuevamente te ofrecen bellezas el paciente va a esos lugares porque son más baratos y creen que porque tiene algo barato y bueno en la imagen va a tener una buena cirugía en la prótesis de las bolsas esas de silicona o de lo que sea en los senos hay complicaciones después quizá años después cuando tiene que hacerse una mamografía por ejemplo no, en cuanto a mamografía hoy en día hay técnicas muy establecidas pero cualquier cirugía tiene riesgo de cirugía y eso es algo que es lo primero que yo le explico a mi paciente toda cirugía pues tiene riesgos se hacen son cosas que están bien avanzadas hoy en día las técnicas quirúrgicas los implantes han mejorado muchísimo pero toda cirugía tiene sus riesgos y la persona tiene que tener una parte consciente de entender esos riesgos si se explota una prótesis adentro ¿qué pasa? hay que cambiarlo si es de salina lo que cayó fue agua si es silicona hoy en día los implantes son de silicona coherente que uno los puede cortar y la silicona queda en el lugar pero hay que cambiarlo porque es algo que está libre ahí Glenda ¿cuál fue el mayor problema que encontraste en este reportaje? o sea lo que más te llamó la atención problema no lo que más te llamó la atención bueno la sociedad americana de cirugía plástica dice que debe tener una muchacha para poner implantes de salinos 18 años por lo menos pero lo que me encontré fue que aquí en Norteamérica muchas mamás cuando las hijas se lo piden como aquí tal vez no se lo hacen se las llevan a Venezuela a Colombia a Santo Domingo o sea que al final si muchas niñas de las que viven aquí en Miami se hacen la cirugía y lo importante es que las mamás si las quieren hacer es algo que ellas deben tomar la decisión con sus hijos pero siempre y cuando ellas primero trabajen la autoestima de su hija porque realmente lo importante de un ser humano es lo que trae por dentro y se ha puesto de moda esa de que no hay mujeres feas sino mujeres pobres que eso hace mucho daño también este tipo de cosas 9.3 millones de cirugías se hicieron en Estados Unidos muchas gracias gracias por venir a este segmento tan importante